Esta mañana la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, lleva a cabo en un hotel de la ciudad el primer colegiado de vivienda sustentable para fomentar la cultura en esta modalidad. Pablo Alberto Moreno Torres, presidente de la Canadevi Tamaulipas, informó que cada vez se habla más de este término y recalcó que es una tendencia para la que hay que estar preparados por el bien de la sociedad en diversos rubros. A veces lo asociamos nada más a pintar una casa de verde y tiene que ver con todas las razones que es el vivir en esa casa, que tiene que ver con la forma en que se vive, cómo se vive, como lo muestra el video, las oportunidades de poder desarrollarse en un contorno próspero y sustentable que tiene que ver con el transporte, con escuelas, con cercanía, con trabajo, con medios de vida y que la gente se sienta protegida en un hábitat que es el hogar. José Líaz Leal, alcalde de Reynosa, coincidió con la postura del presidente de la Canadevi, pero también enumeró los beneficios que vendrían en ese sentido y los avances que se tienen en ello. En Reynosa por muchos años se ha desarrollado la vivienda de una manera permanente, fuerte y eficaz. Claro es que de tres empleos que se generan en Tamaulipas, dos son en Reynosa. Y por supuesto el municipio cada día, la propia ciudadanía nos exige calidad de vivienda y servicios públicos por parte del municipio que tengan y que cumplan con la responsabilidad. Hemos tenido muchas conversaciones con los señores empresarios que se dedican a la vivienda de este municipio y manifiesto claramente que saludo con mucho optimismo la oportunidad de buscar todos y cada uno de los acuerdos para poder llegar a mejorar la calidad, como lo decía Pablo, perdón, de vida de los ciudadanos. Tras los mensajes sobre la importancia y valoración que se hace sobre la vivienda en la localidad, se procedió a la entrega de reconocimientos a quienes trabajan en la industria de la construcción y se esfuerzan por edificar hogares y bajar recursos para este apartado. Posterior a esta acción, el edil declaró formalmente ignorado el seminario donde expertos en el tema difunden a estudiantes, constructores y empresarios el significado real de la vivienda sustentable y sus ventajas. Así, bajo el lema, todos somos un equipo y tenemos que hacer las cosas bien por el bien de los demás, los asistentes se comprometieron a tomar los conocimientos para ponerlos en práctica en la realidad social de los tamaulipecos y reynocenses. Con imágenes de Aldo Romaldo, informó para La Voz, Arely Ramos.